Hola amigos bienvenidos a mi canal hoy vamos a preparar una receta típica de pascua unas monas las vamos a preparar con los pequeños de la casa una receta fácil y deliciosa vamos a empezar los ingredientes para nuestra receta de hoy van a ser 375 gramos de harina de fuerza 125 gramos de harina de trigo de todo uso 125 gramos de azúcar 125 mililitros de agua tibia 125 mililitros de aceite de girasol una cucharadita de café de ralladura de limón y otra de ralladura de naranja 25 gramos de levadura fresca una cucharadita de café de polvo de hornear o levadura química y dos huevos esto lo utilizaremos para la masa y para decorar vamos a utilizar 25 gramos de fideos de chocolate vamos a cocer dos huevos y los vamos a colorear y un huevo para pintar esta receta la voy a preparar con el robot de cocina la podéis hacer tanto con robot como con la batidora ponemos la varilla y la podemos hacer exactamente igual también se podría hacer con la varilla de mano y hacer la mano en primer lugar vamos a poner el agua tibia y añadimos las levaduras la fresca bien deshecha y con una varilla lo vamos a deshacer bien ya tenemos bien deshecha la levadura añadimos el azúcar el aceite los dos huevos y la ralladura de naranja y de limón y lo vamos a poner a batir suavemente le he puesto el gancho amasador una vez está la cerramos y la ponemos a batir a velocidad suave le he añadido dos gramos de sal que no os los he dicho antes en los ingredientes para que potencie el sabor de la masa y quedará mucho más rica tenemos los huevos cocidos los hemos cocido durante diez minutos luego los hemos enfriado en agua fría y ahora están sumergidos en agua fría para colorearlos le vamos a echar una cucharada sopera de vinagre y colorante se lo voy a poner azul podéis utilizar de este líquido o de pasta el que tengáis le he puesto cinco gotitas y lo dejaremos durante una media hora para que se coloreen los huevos a más ratitos los dejéis más color cogerán mirad que azul nos ha quedado si utilizamos huevos blancos en lugar de los huevos blancos y los huevos blancos a continuación vamos a mezclar las dos harinas no hace falta tamizarlas las mezclamos y las vamos a introducir en la amasadora a cucharadas poco a poco vamos añadiendo cucharadas hasta que la integremos toda y una vez integrada vamos a dejarla amasar durante veinticinco minutos a una velocidad media continuamos añadiendo la harina a cucharadas y sabremos que la masa está terminada cuando se quede enganchada en el gancho amasador y la amasadora limpia quedará una masa elástica y fina recordar que los ingredientes los tendremos colgados al final del vídeo ahora lleva cinco minutos a velocidad media mirad con la amasadora ahora lleva 15 minutos la bola está enganchada en el gancho de la amasadora eso quiere decir que ya la tenemos lista la paramos y vamos a sacarla para dejarla reposar mirad que masa más buena más elástica y que no se pega en las manos esto quiere decir que la tenemos lista ya mirad ya lo he sacado de la amasadora si la hacéis con un varilla de batidora una vez esté ligada la masa ponéis un poquito de harina cuanto apenas sobre la mesa y la trabajáis de esta forma estiramos y empujamos una vez la tengamos ligada que quede que no se os pegue en las manos ya la tenéis lista hacéis la bolita ponéis un poquitín de harina sobre la mesa y la tapamos y la tenemos lista la dejamos reposar durante 15 minutos han pasado los 15 minutos de reposo y mirad qué hermosura de masa nos ha quedado los huevos los hemos seguido media hora como os he explicado antes y ya están azulitos vamos a hacer la receta con los pequeños de la casa para disfrutar de nuestras monas de pascua la masa la voy a cortar en cuatro partes y de aquí vamos a sacar cuatro monas una vez la tenemos le sacamos el aire y vamos a preparar unas bolitas con esta vamos a hacer la primera figura está un poquito más grande que será la cabecita vamos a hacer un gusano la masa se nos ha quedado preciosa más o menos a ojo hacéis las bolitas haremos un gusanito como si estuviese andando por la tierra que bonitas nos van a quedar mirad aquí está la cabeza el cuerpo y las antenas que bonito ha quedado ahora luego le haremos una carita ya tenemos el gusanito ahora con una tijera le hacemos un corte y le hacemos una boquita y ahora le ponemos los ojitos y la nariz qué bonito cogemos otro trozo de masa vamos a partir por la mitad esta masa es como si fuese plastelina hacemos un rulito como si fuese un rollo grande y lo vamos a poner aquí sobre el papel de horno ahora le ponemos el huevo vamos a hacer dos tiritas finas y haremos una crucecita encima para sujetarlo y que no se caiga vamos a hacer dos tiritas haremos una cabecita levantamos un poquito y le hacemos una cabecita así puntiaguda seguimos haciendo bolitas y vamos a ponerle las cuatro patitas aquí levanta un poquito levantamos un poquito para que se quede al sitio y mirad qué tortuga más bonita tenemos preparada ahora le haremos la carita ya tenemos nuestra primera tortuga vamos a hacerle la boquita dejaremos la boquita abierta y a ponerle los ojitos vamos a hacer un cocodrilo vamos a hacer un cocodrilo primero ponemos el huevo luego ponemos la tapa vamos a taparle la boca para que no se le caiga el huevo luego le vamos a poner los dos ojitos y en el centro le ponemos unas dos virutas de chocolate más cortitas más cortitas así clavaditas ahora llego con lo más simpático ahora vamos a hacerle las escamas le ponemos las patas levantando un poquito una sí, para que se quede al sitio y lo más aquí qué bonito qué bonito está quedando ahora por este ladito mirad ya tenemos hecho el cocodrilo ahora le vamos a poner filetitos a los gusanitos le hemos hecho un compañerito con ojos y ahora le ponemos los filetitos iré ayudando yo con la tortuga mirad chicos mirad qué bonitas nos han quedado decidle a vuestras mamás que hagan la rejeza que es súper divertida ahora las vamos a pintar ahora las vamos a pintar con huevo batimos el huevo a mí me gusta ponerle un chorritín de agua para hacerlo un poquito más líquido y desliza mejor al pintar las figuritas y vamos a pintarlas una tras otra hasta que las tengamos todas chicos mirad qué chulas nos han quedado dentro de muy poco me las voy a comer adiós hasta el próximo vídeo vamos a encender el horno calor arriba y abajo lo vamos a poner ahora a 200 grados para que se caliente durante 10 o 15 minutos y cuando metamos las monas los bajaremos a 170 grados lo acabamos de meter en el horno de 200 grados los vamos a bajar a 170 grados vamos a dejarlo 20 o 25 minutos cuando lleven 20 minutos los miraremos para ver cómo va según el horno de cada uno tardará un poquito más o un poquito menos en cocerse mirad cómo están recién metidos en el horno dentro de un cuartito de hora os los vuelvo a enseñar han pasado 20 minutos mirad qué doraditas están las voy a dejar un par de minutitos más y las saco del horno vamos con la segunda hornada de monas los dejamos 15 minutitos y volvemos a mirarlos mirad ahora llevan 15 minutos los vamos a dejar 5 minutos más aquí tenéis el resultado de nuestras preciosas monas de pascua me encantaría que pudieseis percibir el olor tan maravilloso que tiene la masa hacedlas es una masa deliciosa y los niños disfrutan como nunca mirad para que veáis lo tiernecita y jugosa que queda la masa esto es una maravilla no dejéis de prepararla pues ya tenemos lista nuestra receta de monas espero os haya gustado tanto como a mí nada como siempre os digo si os ha gustado dadme un like pasadlo a todos vuestros amigos si no estáis suscritos suscribiros si tenéis alguna receta que pedirme hacérmelo en mi página de Facebook y nada como siempre os digo al loro de que se cuece con Fabi hasta luego chao 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 CC por Antarctica Films Argentina